Hemos visto que están trabajando y que cada día quieren superar y quieren que estas asociaciones sigan creciendo. Así que creo que una prueba de fuego, un desafío realmente que va a estar a la vista no tan solo de la provincia, sino del país y del mundo también, porque es este campeonato en donde va a venir muchísima gente. Más allá de lo deportivo, como siempre decimos nosotros, es importante para la provincia en materia turística. Viene gente que paren hoteles, viene gente que consumen los restaurantes, viene gente que utiliza las estaciones de servicios para cargar combustible. Bueno, hay una serie de servicios básicos que van a estar, como decía Marco, aproximadamente desde el jueves, casi 3 o 4 días. Toda esta gente, o sea que la Yoja va a generar ese circuito económico sellado para que el comercio pueda trabajar. Y en cuanto a lo deportivo, realmente para nosotros apostar o apoyar este tipo de pruebas, la verdad que es muy lindo. Estuvimos viendo con Marco algunos videos, algunos flyers también, y la verdad que la difusión y la promoción que le han dado ha sido muy importante. Y por supuesto que nosotros tampoco queremos quedar afuera, queremos estar en sintonía, ¿no es cierto? Creo que tenemos uno de los mejores lugares para poder volar, lo que es la Argentina y Sudamérica. Y por eso Marco decía que viene gente de Chile, viene gente de otros países. Y eso nos tenemos que sentir orgullosos. Así que creo que, como dijo él, cuando nos vino a hacer la propuesta y se la planteamos al gobernador, automáticamente accedió a esto para que el fin de semana podamos vivir una fiesta importante del deporte que es vuelo libre. Así que, bueno, felicitarlo a los chicos, desearles la mejor de la suerte y creo que también poder imitar a toda la sociedad, a la comunidad riojana, en el cual esto es algo no nuevo, pero lindo. Creo que la difusión y la promoción que le estamos dando va a ser muy importante para que todas las familias puedan, ¿no es cierto?, vivir este espectáculo tan lindo de poder ponerse, ¿no es cierto?, en el aire. Y bueno, como decía Marco, vamos a ver si hoy vamos a conocer las instalaciones y si tenemos el coraje, vamos a animarnos a labiar el parámetro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.